hola bienvenidos a mi canal en el día de hoy les traigo un vídeo de cómo hacerle hoyo a las tazas que estuvimos decorando en el vídeo anterior ya que algunos me han preguntado entonces vamos a necesitar un desarmador, un martillo y por supuesto las tazas para hacer los hoyos también necesitamos un recipiente con agua o si quieren también se puede hacer con un recipiente con tierra entonces vamos a empezar con el del agua para que les quede bien claro los dos vamos a sumergir la taza de manera que entre todo el agua y que no quede aire dentro de ella porque si le queda aire se nos puede reventar la taza entonces la metemos y nos aseguramos de que no quede nada de aire, con el desarmador vamos a ponerlo en el centro y con el martillo vamos a golpear hasta que el hoyo se haya hecho así de esta manera bien acá está el hoyo hecho y la taza no se nos quebró ni nada este cuando ya le hagamos hecho el hoyo este ya no le podemos hacer otro porque por este va a entrar aire entonces se nos va a reventar la taza ahora lo haremos también con el piel haremos esta tacita igual de igual manera vamos a ir a rellenarla perdón para que no quede ningún espacio de aire volvemos hacia abajo asegurámonos muy bien que no le quede nada de espacio de aire si no se nos revienta de igual manera vamos a golpear acá ya está hecho ven de esta manera quedó no se nos reventó ni nada y el hoyito quedó bien redondito en caso de que no quisieran hacerle hoyo a las tacitas o alguna maceta porque la van a poner en algún mueble este para que el mueble no se vaya a mojar humedecer entonces podemos ponerle también como más o menos un centímetro dependiendo del tamaño de la tacita o la o el recipiente que vayamos a usar le ponemos piedrita estereofón le podemos poner también carbón para que cuando vayamos a regar entonces el agua se estanque abajo y no se hinchar que el sustrato y no se nos vayan a podrir las plantitas que vamos a sembrar ahí si no le hacemos hoyo a las a los recipientes debemos de tener un riego controlado entonces este la grasa tampoco es verdad que se vaya a destacar mucho el agua abajo y entonces el sustrato siempre vaya a estar húmedo el riego controlado cada semana o tienen que estar observando cómo se ve el sustrato si se ve muy húmedo no regamos entonces este esto sería todo por hoy les recuerdo que si les gustó compartan suscríbanse y espero que les haya que les sirva de mucho muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo